...molecular a través de la autorreproducción y de evolucionar. ¿Ok? Eso es vida. Características de los seres vivos, ¿no? Tienen una complejidad y una organización. Tienen nutrición y metabolismo, o sea, que catabolizamos lo que comemos. Tienen una homostasis, un equilibrio interno. ¿Qué pasa cuando se rompe esa homostasis, esa estabilidad? Nos da fiebre, nos enfermamos, tenemos alguna infección, no hay un equilibrio. Para que tú ahorita estés en 36.5, 37, tomando tu asesoría, ¿no? Es porque tienes una homostasis, es porque estás en equilibrio. No estás enfermo, no estás mal. Tu cuerpo está funcionando como debe funcionar. También una de las características es crecimiento y desarrollo. Todo ciclo tiene un ciclo, todo organismo tiene un ciclo biológico. Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿verdad? Hay una relación con el medio ambiente. Los estímulos pueden crear irritabilidad, ¿no? Ante un estímulo tú te puedes irritar o puedes reaccionar. Hay una reproducción y una herencia y una adaptación y una evolución. Ahora vamos a hablar acerca de las teorías, origen de la vida. Creacionismo, ¿no? La tierra creada por un ser sobrenatural. Si alguno es católico puede ser dios, si alguno cree en la mitología griega puede ser los dioses griegos, ¿no? O de la cultura hindú, puede ser los budas también, ¿no? Toda tierra creada, todo ser humano fue creado por una fuerza sobrenatural. Y también nos dice que hay inmovilismo de las especies. O sea, que no hubo evolución. Que Dios, ¿no? O el ser natural creó, por ejemplo, un león. Y desde hace 20.000 años el león sigue siendo el mismo. Entonces, la comunidad científica rechaza esta teoría porque dice hay pruebas de que hemos ido evolucionando. Entonces, no podemos aceptar del todo esta teoría. Cada especie se habría originado de las otras, ¿no? Luego tenemos la panspermia, ¿ok? Fue dada por Svantagus Arneus. En el que dice que la vida se ha propagado de un sistema solar a otro por medio de esporas de microorganismos que llegaron a la Tierra mediante meteoritos. ¿Qué quiere decir? La Tierra existía, ¿no? Y vino un meteorito del espacio y cuando cayó la Tierra ese meteorito tenía esporas de microorganismos. Entonces, las esporas de esos microorganismos junto con los químicos que hayan podido haber en la atmósfera en ese tiempo de la Tierra primitiva crearon la vida, ¿no? Y esa teoría sí es apoyada porque en algunos cometas y meteoritos se han encontrado que hay moléculas orgánicas. Se han también encontrado bacterias de fósiles como en el meteorito Alan Hills en la Antártida. Y estos investigadores que han encontrado estas bacterias fósiles y que creen en la panspermia se basan en cuatro evidencias. En compuestos orgánicos, en microfósiles de bacterias, en cristales de magnetita y en el gusano marciano que fue una foto que se tomó en Marte. Luego también tenemos la generación espontánea. ¿Ustedes qué creen o qué piensan, ¿no? Que puede ser la generación espontánea. ¿Alguno? ¿O una idea? Que la vida surge de la nada. Sí, exacto. La gente, en esa época, pongamos año 1700, creía que la vida surgía de la nada. Que si tú dejabas un pedazo de carne afuera y la tapabas, ibas a la semana y levantabas el mantel que estaba en la carne ibas a ver moscas. O sea, que de la carne salían moscas. Esa es la generación espontánea. ¿No? Y fue una teoría que era apoyada por Aristóteles, Van Helmuth y otros científicos. Pero, en 1668, el médico italiano Francesco Reddy refutó la teoría de la generación espontánea. Él hizo este experimento. Puso tres frascos. Uno lo tapó completo con un corcho, como es el del medio. Otro lo dejó abierto y a otro solamente le puso un telar. Obviamente, en el que dejó abierto se dio cuenta que habían larvas de moscas. En el que dejó tapado se dio cuenta que no había absolutamente nada. La carne sí seguía ahí. Y en el último se dio cuenta de que había poquitas o pequeñas cantidades de microorganismos como larvas, pero que no eran mucha comparación del frasco que dejó abierto. Entonces, ahí se dio cuenta de que la vida no surge de la nada que algo debe venir, poner huevos y generar vida. Luego, también tenemos a Netham y Span, Spanlasia, Spanlanzani, perdónen. ¿Ya? Netham atribuía la presencia de microorganismos en los caldos de cultivo a una fuerza vital y apoyaba y apoyaba la teoría de la generación espontánea. Mientras que Spanlanzani refutó la teoría de la generación espontánea. por ejemplo, en el caso de John Netham, él calentó un caldo. Este se enfrió, ¿no? O él calentó un caldo de carne por decirlo así. Este se enfrió, dejó el frasco abierto y después de un tiempo pudo ver que había microorganismos. Entonces, Lázaro Spanlanzani ¿qué hizo? También cultivó un caldo, lo calentó, dejó un caldo, uno de los frascos lo dejó sellado y se dio cuenta de que no había crecimientos de microorganismos mientras que otro lo dejó abierto y se dio cuenta que sí, había crecimientos de microorganismos. Entonces, la vida no venía de la nada porque si hubiera estado sellado hubiera tenido la misma, el cultivo sellado hubiera tenido la misma cantidad de microorganismos que el cultivo abierto. Entonces, ahí se dan cuenta de que esta teoría de la generación espontánea no coincidía con la vida. Luego tenemos a Luis Pasteur y John Tidal. En 1861, Pasteur realizó una serie de experimentos que lograron desterrar de manera definitiva la idea de la generación espontánea. Entre los experimentos que realizó destaca el de la madras del cuello del cisne. ¿Ok? Y este experimento demuestra la falsidad de la hipótesis de la generación espontánea al comprobar que un solo ser vivo procede de otro ser vivo denominándose a este proceso biogenesis. ¿Ok? Biogenesis es que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Por último tenemos la teoría del origen químico de la vida. Es la teoría más aceptada para explicar el origen de la vida. La origen de la vida se explica a partir de la evolución química y los fenómenos físicos de la materia. Las moléculas orgánicas simples se formaron a partir de materias primas simples. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que en la tierra primitiva tenía una atmósfera primitiva no había oxígeno pero sí había metano amoníaco había el vapor de agua ¿no? Entonces ¿qué pasa? Al juntarse por decirlo así el metano el amoníaco y una descarga eléctrica que hubo en ese momento crearon vida. Se pudo haber creado unos monómetros unos protobiontes polímeros ¿no? Entonces eso es lo que dicen la teoría del origen químico de la vida que se juntaron pequeñas moléculas ¿no? moléculas orgánicas simples como les he mencionado y que por acción de una descarga eléctrica de oxidación de un rayo crearon lo que son materias primas simples eso bueno acá tenemos el experimento de Uriel y Miller ¿qué es este experimento? ¿ya? ellos recrearon lo que viene a ser ellos querían mejor dicho comprobar la teoría del origen químico de la vida ¿ya? lo que tenían ellos era lo que ellos crearon mejor dicho fue una tierra primitiva en este balón no puedo mover el mouse perdón en el balón donde ustedes ven compartimiento océano ahí pusieron agua agua y la comenzaron a calentar este vapor de agua que salía ¿no? junto con descargas eléctricas metano butano entre otros crearon lo que viene a ser agua un compartimiento de la atmósfera crearon lo que viene a ser lo que podría ser en ese entonces una reacción luego esta este vapor de agua junto con descargas eléctricas y los metanos o butanos que podrían haber agregado ellos lo refrigeraron ¿para qué? para que ese vapor se vuelva agua cuando se refrigeró este vapor y se condensó y se volvió agua vieron que en la mezcla habían moléculas orgánicas simples lo observan en un microscopio y se dan cuenta que hay moléculas orgánicas simples ese fue el experimento que utilizaron para comprobar la teoría del origen químico de la vida ¿hasta ahí alguna duda? chicos ¿alguna duda? no ninguna ya luego tenemos lo que es protobionte una consulta ¿podría volver a explicar el experimento de Bray y Miller por favor? ya voy a dejar voy a sacar mi pantalla completa para poder señalarles lo que ellos hicieron fue recrear esto una atmósfera primitiva en una atmósfera primitiva no había oxígeno había metano amoníaco vapor del agua que había en ese tiempo ¿no? habían estas cosas nada más las descargas tormentas eléctricas el frío bueno la lava entre otros pero no existía el oxígeno por eso es que las primeras bacterias son anaeróbicas que no utilizaron oxígeno entonces lo que ellos decían ¿no? es que querían comprobar esta teoría de que la vida nació a partir de de la unión ¿no? de amoníaco metano con descarga eléctrica por decirlo así que la formación de esto la unión de esto con una descarga eléctrica o por el frío pudo haber creado una materia prima simple entonces utilizaron este experimento calentaron el agua al que le pusieron compartimiento de océano ¿no? calentaron el agua y ese vapor del agua cuando se condensó se juntó con descargas eléctricas y con la recreación de la atmósfera de ese tiempo metano tal vez hidróxido de carbono ¿no? butano cuando se junta esto hay una reacción entonces esta agua este vapor por refrigeración se vuelve se vuelve otra vez vuelve su estado líquido entonces cuando se se filtró de la refrigeración y se puso en esta vasija ellos vieron que que frente al microscopio ¿no? se dieron cuenta de que en esta mezcla de agua había moléculas orgánicas simples que esta reacción del agua con descargas eléctricas con metano con butano con hidróxido creó unas moléculas orgánicas simples entonces ahí se dijo que la teoría de la vida la teoría del del origen químico de la vida era la más aceptada ¿quedó claro? sí muchas gracias voy a ponerle así incompleta porque no me deja mover el mouse y eso me molesta ya ahora ¿qué es un protobiante? fueron los precursores evolutivos de las primeras células prokaryotas ustedes saben que hay células prokaryotas y hay células eukaryotas ¿verdad? prokaryotas y eukaryotas si no se acuerdan más adelante se los voy a hacer recordar estas protobiontes se originaron por la convergencia y conjunción de microesferas de proteínas carbohidratos y lípidos y otras sustancias orgánicas encerradas por membránicas lipídicas no puedo abrir pero en las siguientes imágenes les explico mejor eso es un protobiante más que todo los precursores evolutivos de las primeras células prokaryotas ya bueno ustedes saben miren esta es una célula prokaryota una célula eukaryota y un protobionte ¿ok? las células tienen necesidad de crecer y de reproducirse hay un flujo de información genética en células modernas del ADN tal vez no entiendan esto pero se los explico el ADN para que se vuelva ADN tiene que primero ser ARN y el ARN son proteínas ¿ok? las proteínas la síntesis de las proteínas conforman el ARN que se vuelve ADN eso lo vamos a explicar muchísimo mejor más adelante la molécula de ARN tiene la capacidad de autorreplicarse y actuar de molde para la síntesis de proteínas la química de la tierra prebiótica dio origen a las moléculas de ARN con función enzimática y sustrato para su propia replicación miren la diferencia entre una célula la voy a abrir prokaryota y una célula eukaryota una célula prokaryota son más que todo bacterias y una célula eukaryota son las células animales y las células vegetales las células prokaryotas normalmente son virus o bueno no virus sino son bacterias porque los virus tienen otro tipo de anatomía pero pueden ser bacterias como Echerichia coli la salmonella entre otros y las prokaryotas también son más simples tienen una fimbria cápsula membrana y nada más mientras que una célula eukaryota tiene su núcleo nucleolo cromosomas ribosomas mitocondrias es más compleja y esta es una proteocélula la la precursora de estas dos que es más simple solamente tiene una membrana lipídica nada más acá está proteobiontes hace 300 hace 3700 millones de años luego salieron las prokaryotas que eran heterótrofas y anaeróbicas no utilizaban oxígeno hace 3500 millones de años luego también salieron las prokaryotas autótrofas anaeróbicas tampoco había oxígeno hace 2500 millones de años luego hubo una formación de la atmósfera oxidante a los 2300 millones de años y se crearon las prokaryotas aeróbicas que ya consumían oxígeno y por último las eukaryotas que son las células que ahora conocemos como células vegetales o animales luego tenemos la teoría endosimbiótica por Lynn Margulis describe la aparición de células eukaryotas como consecuencia de incorporaciones simbióticas de diferentes bacterias de vida libre acá tenemos para explicarles este concepto una célula que solamente tiene ADN es una célula huésped pero caríota original esta célula invaginó una bacteria que era aerobia habíamos dicho que ya cuando había formación de oxígeno había bacterias que eran aerobias una invaginación quiere decir que invagina es hacia adentro o sea hacia la coma y estas bacterias aerobias podrían haber sido las mitocondrias entonces ¿qué pasa? ya esta esta célula ya puede utilizar energía ¿por qué? porque la mitocondria te da el ATP ¿no? entonces supongamos ¿no? que fue una mitocondria se la comió la invaginó y está con la evolución le dio ATP lo ayudó también en su respiración celular entonces ya sería una célula aeróbica ya puede tener respiración celular el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear se forman retículo endoplasmático y envoltura nuclear se forman a partir de invaginaciones de la membrana pasmática ¿ok? eso solamente es un dato adicional ahora esta célula que ya tenía mitocondrias vuelve a invaginar otro tipo de bacterias unas bacterias fotosintéticas entonces estas de acá se convierten en cloroplastos entonces ya no se vuelve una célula animal sino una célula vegetal se vuelve una célula eucariota de plantas ¿por qué? porque tiene presencia de una bacteria llamada cloroplastos y esa es una teoría o sea que una célula simple se comió una bacteria esta bacteria resultó ser una mitocondria y también se comió un cloroplasto entonces resultó ser ya no una célula animal sino una célula vegetal esa es una teoría nada más por ejemplo en un medio anaeróbico esta es una bacteria de medio anaeróbico o sea una bacteria que funciona sin oxígeno y acá tenemos unas bacterias que funcionan en un medio oxígeno esta es una arqueofragmentadora con presencia de núcleo espiroqueta espiroqueta significa que tiene esta forma de espiral espiroqueta esta fue la primera eucariota unicelular una sola célula no hay más entonces esta en un medio aeróbico ¿no? lo que hizo fue agregar invaginar una mitocondria más un peroxisoma ¿no? y crean una proteobacteria que habíamos hablado una proteobacteria entonces esta protobacteria más un plasto crea una cianobacteria una protobacteria es el principal grupo de bacterias que incluyen a patógenos como la cherichacoli la salmonella vibrocholerae neisseria ¿ok? que son las bacterias son muy simples pero son muy difíciles de matar igualito que una cianobacteria que la cianobacteria es una es una célula que realiza lo que es la fotosíntesis para las plantas genera oxígeno y recicla nutrientes esto es lo que les he explicado acá ¿algún entendieron todos o les explico otra vez? chicos necesito que participen ¿podría explicar otra vez por favor? ya la teoría endiosimbiótica dice que de una célula prokaryota original se originaron las células que hoy conocemos había una célula simple ¿no? que invaginó una bacteria una bacteria aerobia o sea que permite el consumo de oxígeno entonces esta bacteria aerobia resultó ser una mitocondria que lo ayudó a hacer el proceso de energía de respiración celular ¿no? entre otros ahora esta bacteria aerobia ya se convierte en la mitocondria pero esta célula vuelve a invaginar otro tipo de bacteria unas bacterias fotosintéticas y estas bacterias fotosintéticas se convierten en cloroplastos y así es como da origen a lo que vendría a ser una célula eucariota de plantas porque tienen cloroplastos y lo que vendría a ser una célula eucariota en animales en hongos en algunos reinos protistas la diferencia entre célula vegetal y célula animal es que la célula vegetal tiene cloroplastos chicos ¿quedó claro? sí sí ahora vamos a ver acerca de las teorías de la evolución tenemos tres teorías la marquismo darwinismo y neodarwinismo síntesis moderna ¿alguno sabe lo que es la marquismo? ¿alguien que lo haya visto en su clase de biología en el colegio? fue la teoría la teoría que se planteó por la marquismo claro fue por la marquismo pero ¿qué te acuerdas? ¿qué dijo la marquismo? la teoría de los carácteres adquiridos ¿discúlpate? teoría de carácteres adquiridos ¿teoría de carácteres adquiridos? ¿de carácteres de carácteres? sí donde se trata cúteras adquiridos adquiridos se trata le adquirí a sus claro muy bien vamos ahorita a recordar ya miren la marquismo o transforbismo tiene tres principios tendencia hacia la complejidad Hay un aumento de complejidad al comparar las especies primogénitas con las actuales. A más tiempo evolutivo, más complejidad se acumula. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que, por decirlo así, ¿no? El mono, porque ustedes saben que, bueno, no el mono, ¿no? Del todo, sino los simios. Otros venimos de los simios, ¿no? Antes era un simio y ahora somos humanos. Entonces hay un aumento de complejidad. Para pasar de simios a humanos han pasado millones de años. Entonces eso es una tendencia a la complejidad. Luego tenemos la adaptación de un órgano depende del uso o desuso que digamos de él. ¿Qué? Dice que las transformaciones se debían a que al cambiar condiciones ambientales, los seres vivos desarrollaban caracteres que les ayudaban a vivir mejor. Había una adaptación. Él decía que la función hacia el órgano. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería nosotros paramos todo el día en el celular y usamos los meñiques, los dedos gorditos, perdón. Entonces todo el día estamos texteando. Usamos muchísimo más nuestro pulgar que los demás dedos. Entonces puede que acá a unos 100 años nuestros herederos tengan los pulgares más grandes, más largos. Ese es lo que él trataba de decir, ¿no? Una ley del uso y del desuso. Si usamos más un órgano, lo evolucionamos más. También, por ejemplo, no utilizamos el dedo meñique, por eso cada vez es más chiquito. Esa es también otra idea, ¿no? Pero solo son especulaciones. No es que esté comprobado. Luego también decía de la herencia de los caracteres adquiridos. Que los nuevos caracteres se transmitían a los descendientes, apareciendo especies nuevas. Eso lo llamaba herencia de los caracteres adquiridos. Por ejemplo, si yo tengo el cuello largo, mis hijos iban a tener el cuello largo. Iba mi carácter, iba a ir en mi descendencia. Para esto utilizó el ejemplo de que inicialmente las jirafas tenían un cuello corto. Pero como comían hojas de los árboles y cada vez escaseaban más, estiraban mucho más el cuello. Entonces estiraban tanto el cuello que su cuello se agrandó. Y por eso cuando tenían hijos y tenían el cuello grande, sus hijos iban a nacer con el cuello grande. También decía, por ejemplo, que como el kiwi, que el kiwi había atrofiado sus alas para no usarlas porque no las necesitaba. Que el uso de cuernos provocaría el desarrollo de estos. Él utilizaba esa idea de la función hacia el órgano. Mientras más utilizó algo, más evolucionó. Luego también tenemos al darwinismo. Darwin es el padre de la actual teoría moderna de la evolución. Y él es Darwin el padre de la actual teoría moderna de la evolución. Sus principios eran que había una elevada capacidad reproductiva de las especies. Que había una variabilidad dentro de las especies y había una selección natural. ¿Qué quiere decir? Que los individuos menos adoptados al medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Mientras que los individuos más aptos tienen más probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. Transmitiendo sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras. Poniendo su ejemplo y lo que él dice en la situación actual COVID-19. A muchos de nosotros nos ha dado COVID. Me incluyo. Entonces, hay personas que les ha dado COVID. Y que también han tenido patologías de por medio. Obesidad. Tal vez cáncer. Sida. Problemas en los pulmones. Problemas sanguíneos. ¿Qué pasa? Te da COVID. Y tienes ya algún antecedente tal vez. O no tienes un buen sistema inmunitario. Y el COVID te vence. Y por selección natural falleces. Porque tu cuerpo no resiste. Pero hay otras personas que les ha dado COVID. Y aún así siendo gorditos. ¿No? O teniendo alguna patología. O siendo simplemente jóvenes. Te ha dado COVID. Y lo has pasado tal vez como una gripe. Y nada más. Un poco de dolor de cabeza. De fiebre. Y nada más. Y saliste del COVID. Y continuaste con tu vida. Entonces, eso es lo que él llama selección natural. Si tú te puedes adaptar. Si tu cuerpo se puede adaptar. Puede luchar contra esa enfermedad. Vas a sobrevivir. Y vas a seguir. Y tu información. Porque acuérdense que cada vez que les da una enfermedad. Su cuerpo informa. Y guarda esa información. Si te ha dado rubiola. Si te ha dado hepatitis. Si te ha dado el COVID. Tu cuerpo lo memoriza. Tu cuerpo tiene memoria. Entonces, puede que esos antígenos. El día que tú tengas hijos. Se lo traspases. Y tus hijos. Tu sistema inmunológico. Va a recordar lo que es el COVID. La rubiola. Entre otros. Eso es lo que refería Darwin. Puesto en la situación actual. ¿No? Él decía que las jirafas con cuello corto morían. Y las jirafas con cuello largo vivían porque podían comer. O sea, los más débiles sobreviven y pasan. Y los más fuertes sobreviven y pasan. Y los más débiles mueren. Eso es lo que él decía. Luego tenemos el neodarwinismo. Que significa en general la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin. Y la teoría genética de Gregor Mendel. El mendelismo. ¿No? Como base de la herencia genética. La mutación aleatoria como fuente de variación. Y la genética de poblaciones. ¿Qué quiere decir? Por selección natural. El más débil va a morir. Y el más débil. ¿Quién es? El que puede tener alguna enfermedad. Entonces. Eso. Tiene que ver. La selección natural de Charles Darwin. Y la herencia. Si tu papá por decirlo así. No. Tiene diabetes. Y tu mamá tiene hipertensión. Y tú naces con diabetes. Y también sufres de hipertensión. Y hay alguna enfermedad de por medio. Un virus. Puede que tú padezcas. Como que no. El más débil siempre. Por selección natural. Se va. Y los más fuertes quedan. Eso es lo que te da decir el neodarwinismo. Neodarwinismo. Y el darwinismo. Nada más. Ese es el ejemplo más claro que les puedo dar. Luego tenemos la célula. Esto ya lo habrán visto. En clases de biología. Del colegio. De CTA tal vez. Es la unidad anatómico y funcional de todo ser vivo. Tiene función de autoconservación. Y autoreproducción. Sus células constantemente se están reproduciendo. Ustedes no se dan cuenta. Pero están ahí. Ahorita puede que una célula esté haciendo mitosis. ¿No? O está haciendo apoptosis. Apoptosis es cuando se mueren. Se destruyen las células. Es considerada la mínima expresión de vida de todo ser vivo. ¿No? Una célula tiene vida. Los organismos pueden ser unicelulares. Pluricelulares. Unicelulares. Una célula. Pluricelulares. Bastantes como nosotros. La forma de la célula es variada. Y está relacionada a la función que realizan. Una neurona. Recuerden. Las neuronas son células especializadas. Por si no lo sabían. Una neurónica. Una neurona no es lo mismo que un hepatocito. Un hepatocito es el que está en el hígado. No son iguales. Tampoco cumplen la misma función. Y el tamaño normal de una neurona puede ser entre 5 y 50 microns. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Todo claro. Ya. Luego tenemos células procariotas. Ya. Las células procariotas no poseen ningún organelo. Acá les voy a explicar. Las células procariotas, como ven, no poseen nada más que su ARN. Miren, acá tienen un flagelo que le permite movilizarse. Unos pilis o pelos pilis, ¿no? También poseen su ARN que participa en la síntesis de las proteínas de las bacterias. Tienen un mesosoma. También tienen mesosomas. Tienen ribosomas. Ribosomas. Una pared celular que pueden ver. Una cápsula o glicocálix. Un plásmido que es un ADN extracromosomal. Tienen también espacio periplasmático, entre otras. Acá lo pueden ver. Esto lo van a ver ya más a fondo. De qué hace cada uno en las siguientes clases. Por eso no nos estoy tocando mucho. Luego tenemos una célula eucariota. La célula eucariota es la célula de nosotros, de las plantas. Tienen mayor tamaño que una célula procariota. Las procariotas más que todo son bacterias. Algunas que trongo. Ahí está. Tienen un núcleo verdadero con membrana. Tienen un buen empaquetamiento de ADN con histonas. Las histonas las vamos a ver más adelante. Las histonas permiten que el ADN se empaquete. Se los voy a explicar ya con dibujos más adelante cuando lleguemos a la clase de ADN. Tienen orgánulos membranosos. Tienen presencia de citoesqueleto. ¿Qué quiere decir citoesqueleto? Tienen un cuerpo. Las células no solamente son valga la redundancia como esta célula de acá, sino que tienen un soporte detrás de todo. Que les podríamos llamar andamios, ¿no? Estas células se dividen por mitosis o por meiosis, ¿no? Y estas células forman parte de órganos como hongos, protozoarios, tejidos de plantas y animales. Luego también tenemos el sistema de endomembranas. Que se compone de una membrana nuclear. ¿Ok? La membrana nuclear. El retículo endoplasmático. Ustedes saben que tenemos dos en retículo endoplasmático liso, rugoso. Un aparato de Golgi. Vacuolas. Estas de acá. Y la membrana plasmática, que es la que envuelve la célula. Todas estas membranas tienen una continuidad. ¿Ok? La membrana nuclear se continúa con el retículo endoplasmático. Que se continúa con el aparato de Golgi. También hay vacuolas. Golgi se encarga de la formación de vacuolas. Pueden ver acá estos pequeños círculos. Son vacuolas. Que salen. El citoplasma. Y luego se pueden salir a la membrana plasmática. Si son desechos de las células. Sale. La membrana plasmática se abre. Sale el desecho y ya está. Eso es un sistema de endomembranas. Ya más adelante verán por qué está unida el núcleo con el retículo endoplasmático. Con el aparato de Golgi. Porque todo está unido. Ahora, si el lama de la membrana plasmática es una bicapa. Bicapa ¿por qué? Porque son dos capas. Acá hay una, la de arriba. La cara externa. Dos, la cara interna. Compuesta de fosfolípidos y colesterol. Colesterol, carbohidratos, glicoclípidos, colesterol. ¿No? Cuando tenemos el colesterol elevado es porque hay mucha grasa en las células. Proteínas globulares. Proteínas alfa hélice. Proteína canal. Y tú me dirás. Pero esas proteínas ¿por qué hay tantas? Porque cada una cumple una función. Proteína canal permite el transporte de algo. De tal vez de una molécula más grande ¿no? Una proteína alfa hélice. ¿Para qué sirve? Ya la veremos más adelante. ¿Por qué están así? En forma de griega. ¿Qué cosas hacen? Se encargan de captar. ¿Pero qué cosas captan? Ya también les explicaré más adelante. ¿Ok? Tienen diferentes tipos de proteínas. Y el colesterol es bueno. Es importante. ¿Por qué? Porque ayuda a que la membrana se estabilice. ¿Ok? Ya pero cuando hay un exceso de colesterol. Ya y también todo en exceso es malo. Esta membrana lipídica. Aísla selectivamente el contenido de las células del ambiente externo. Impidiendo la entrada de sustancias nocivas a las células. Contiene receptores que reconocen señales de determinadas moléculas. Y permiten traducir la señal al citoplasma. ¿No? Hay una comunicación intercedular. Por ejemplo. Cuando una mujer tiene cólicos menstruales. ¿Ok? Es un dolor muy fuerte. Muy intenso. Te tomas una pastilla. Esas pastillas. ¿Cómo saben que tienen que actuar sobre tu útero? ¿Por qué no actúan sobre tu hígado? ¿Por qué no actúan sobre tu apéndice? ¿Por qué no actúan en tu garganta? ¿Por qué? Porque tienen un receptor específico. ¿Y son específicas para qué? Para los receptores que están en la membrana lipídica. Que pueden ser un carbohidrato. Una proteína globular. ¿Entendieron alguna pregunta? ¿La membrana? Chicos. ¿Quítate? ¿No están aclaros? ¡No! Luego tenemos un núcleo. Que está rodeado por una membrana doble. La membrana nuclear. Esto es el núcleo. ¿Ya? Acá tenemos ribosomas, tenemos una membrana nuclear, una lámina nuclear, nucleoplasma y adentro está la cromatina y el nucleol. Esta membrana nuclear posee por donde pasan algunas moléculas desde el núcleo al citoplasma y viceversa. Ustedes saben que el citoplasma es esto de acá. Supongamos lo de amarillito, eso es el citoplasma. En el interior encontramos el nucleol, lugar donde se forma y se almacena el ARN. También encontramos la cromatina que está formada por proteínas y ADN. Chicos, es importante que se acuerden que el ADN está formado por proteínas. La tiamina, guanina, citocina son proteínas, son aminoácidos de proteínas. ¿Qué quiere decir? Un aminoácido es la base de una proteína. El conjunto de varios aminoácidos forman una proteína. A eso me refiero. Y durante la división celular, la cromatina toma la forma de cromosomas. Ustedes saben XX, XY, ¿no? Cromosomas. En la fase de división celular. Luego tenemos mitocondrias. La mitocondria es muy importante, la verdad. Les va a servir entenderlas cuando lleven bioquímica. Las mitocondrias llevan a cabo reacciones químicas que liberan la energía que se usa en las actividades celulares. El ATP. ¿De dónde te sacan energía tus células? Del ATP. ¿Ok? Poseen dos membranas. La externa no se repliega. O sea, la que va hacia el medio externo, hacia el citoplasma, no se repliega. Pero la interna se apliega formando proyecciones llamadas crestas mitocondriales. Estas son las crestas mitocondriales. Las células que trabajan continuamente poseen más mitocondrias. Por ejemplo, las neuronas poseen mayor cantidad de mitocondrias porque trabajan todo el día. O, por ejemplo, el músculo, cuando hay actividad, poseen más mitocondrias. El corazón. El corazón bombea 24 por 7. Entonces, la cantidad de mitocondrias que hay en una célula no va a ser de una. No van a ser de más. Entonces, las mitocondrias permiten la generación de ATP. También ahí se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Oxigenación. Son muy importantes. Luego tenemos el retículo endoplasmático. Que habíamos dicho que en el sistema de endomembranas está junto con el núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso. ¿Cómo te das cuenta que es rugoso? Porque tiene estos puntitos. En el microscopio te das cuenta porque tienen puntitos. Se le dice rugoso porque tienen puntitos, nada más. Es un sistema de membranas que se extiende a través del citoplasma, desde la membrana nuclear hasta celular. ¿No? Poseen vías para el movimiento de materiales por la célula. El retículo rugoso, endoplasmático rugoso, se encarga de la síntesis de proteínas integrales de la membrana. Mientras que el liso se encarga de la síntesis de lípidos. Esa es la diferencia. Ruboso con proteínas y liso con lípidos. Luego tenemos el aparato de Golgi, que es el lugar donde se preparan los materiales para que sean liberados desde la célula hacia el espacio intercelular, o sea, hacia afuera. Mediante un proceso de secreción. Cuando una cosa, una molécula, ¿no? Entra a la célula, se le llama invaginación, hacia adentro. Invaginación. Cuando salen desechos de la célula, se le llama evaginación, hacia afuera. Para que lo tengan en clara y para que puedan ya entender las lecturas con los términos correctos. Tanto las proteínas como los lípidos que han sido procesados en los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, llegan aquí, donde se les extrae la cantidad, se les extrae el agua. ¿Ok? Cuando una célula pierde agua, es una célula que está enferma. No puede perder agua una célula. El producto se empaqueta en una vesícula. Vesícula se le llama esto. Para que tengan claro. Vesícula. Y se mueve hacia la membrana celular en donde se va a liberar. Puede ser desecho, como que no. O puede ser una señal de auxilio, ¿no? Porque las células se comunican entre ellas. Luego tenemos ribosomas. Los ribosomas son muy importantes para el ADN. Sin ribosomas no hay síntesis de ADN. Si no hay síntesis de ADN, no hay mitosis. Si no hay mitosis, no hay una regeneración de células y por lo tanto se destruye el órgano que puede estar afectado. Son estructuras globulares y membranas y están formadas por varios tipos de proteínas asociadas al ARN. Están formados los ribosomas por ARN y proteínas ribosomales. ¿Ok? Las proteínas ribosomales se sintetizan en el citoplasma y pasan al nucleón. El ARN se sintetiza en el núcleo y las dos subunidades ribosomanes salen al citoplasma donde se ensamblan. Los ribosomas intervienen en la síntesis de proteína ensamblando los aminoácidos según el orden predeterminado por la secuencia de bases de ARN mensajero. Hay tres tipos de ARN. ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transparencia. En este caso lo que vienen a ser los ribosomas de una forma más sencilla es leer el ARN ribosomal. Lo leen, ¿no? Si por ejemplo dice adenina, 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 tiamina, 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 lo leen y lo van codificando. Ah, si hay adenina va a ir su contrario. Tiamina, por decirlo así. Ah, si hay tiamina va a su contrario, guasina. Entonces van traduciendo esa señal para convertir el ARN en poder, en ADN. Más adelante se los voy a dejar más claro en la clase de ribosomas de ADN. Luego tenemos lisosomas, que contienen enzimas digestivas que facilitan el rompimiento de moléculas grandes como almidones, lípidos y proteínas. Digieren las partículas extrañas que entran a la célula, como bacterias, células muertas. Esos son lisosomas. Y captan todos los que son moléculas grandes que entran al citoplasma. Y tú dirás, pero ¿por dónde entran estas moléculas? Entran por los canales. ¿Se acuerdan que les había dicho que habían canales de proteínas, entre otras cosas, en la membrana dipídica? Por ahí entran cada canal o cada receptor es específico para su propia molécula. Ahora, yo les había mencionado que el cuerpo, que la célula tiene un cuerpo, un citoesqueleto, unos andamios que la sostienen. Bueno, eso se divide en tres. Ahorita solamente se lo voy a decir por encimitas porque también hay una clase específica de eso. El citoesqueleto en células animales está conformado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Pongan atención en esto porque también les va a venir en su clase de física. También se toca ese tema en física. Microtúbulos están formados por la proteína tubulina. Pregunta de examen final o parcial, tanto puede ser de física como de biología. Microtúbulos, ¿por qué está formado? Tubulina, automáticamente. Mantienen la forma de la célula. Forman cilios y flagelos. Mueven a los organelos dentro de la célula. Y mueven los cromosomas durante la división celular. Ya que forma el uso mitótico. También pregunta de examen, ¿quiénes mueven los cromosomas durante la división celular? O, ¿quiénes forman el uso mitótico? Pregunta de examen. Tanto en biología como en física. Este es un microtúbulo. Está formado por un alfa-tubulina y un beta-tubulina. Pero al final está formado por la proteína tubulina. ¿Ok? Miren, les voy a agrandar esta imagen. Microtúbulos, estos de acá. Estos mueven. Cuando hay una división celular, mueven lo que viene a ser el uso mitótico. Esos son los microtúbulos. Mi movimiento. Otra. Microfilamentos. Compuesto por la proteína actina. También pregunta de examen. Participan en la contracción muscular y formación de pseudópodos. Pregunta de examen. Más que todo de física. Contracción muscular. Microfilamentos. Forman el surco de segmentación durante la división celular. Acá pueden ver los microfilamentos en una foto de barrido. Estos de acá. Igual, yo les estoy diciendo cuáles son preguntas de exámenes para que la sepan. Pero igual, cuando hagamos nuestro repaso para su parcial, se los voy a volver a decir. Filamentos intermedios. Formados por proteína. Como queratina. Pregunta de examen. Tienen gran resistencia a la tensión. ¿Saben dónde encontramos más que todos estos filamentos intermedios? Que es una pregunta también de examen. En los tendones. Cuando tú haces esto o cargas mucho peso, tanto en tus tendones como del codo y de las rodillas, tiendes a tener tensión. Entonces, como hay mucha tensión, tiene que haber más filamentos intermedios. ¿No? Anclan el núcleo y ciertos organelos en un sitio particular. Forman la lámina nuclear que ayuda a mantener la forma del núcleo. Esos son los filamentos intermedios. También hay enfermedades del citoesqueleto. Las veremos más adelante. Citoesqueleto vegetal. Está formado por vacuolas. Que son burbujas llenas de agua del material alimenticio de reserva. Vacuolas. Y también por plácidos. Que se distinguen en tres clases. Cromoplastos. Que se caracterizan por poseer pigmentos como el amarillo o el anaranjado. De ellos depende el color de las flores, de los frutos, de la naranja. Por ejemplo, que es anaranjada, del plátano, que es amarillo. Cloroplastos. Que promocen pigmento verde. ¿No? Que es la clorofila. Y participan en la fotosíntesis capturando la energía proveniente del sol. Y leucoplastos. Incoloros. Además, llenan almidón y otros materiales de reserva. Nada más. Miren la diferencia entre una célula eucariota compleja. Mitocondrias. Aparatos de Golgis. Reticulos endoplasmáticos. ADN. Membrano nuclear. Con una célula prokaryota. Una célula de la bacteria. Una pared. Ribosoma 70. Miren, esta es una gran diferencia. Y es de pregunta de examen. Las prokaryotas tienen ribosoma 70S. Las eucariotas tienen ribosoma 80. ¿Ok? Esa es una pregunta de examen. Ahí siempre caen. Tienen un ADN extrasomido plásmico. Misosoma también. Este es un cuadro. Que lo van a encontrar en su teoría. De la diferencia entre una eucariota y una prokaryota. En eucariotas 70S. En prokaryotas... ¿Dónde está? Perdón. 80S y en prokaryotas 70S. ¿Ok? No se confundan. En ribosomas 80S. En eucariotas... En prokaryotas 70S. En eucariotas... Esa también es pregunta de examen. La pared celular está constituida por celulosa. Mientras en prokaryotas está la mureína. Por ejemplo, en prokaryotas su órgano de locomoción que son el flagelo. Es un flagelo sin estructura 9 más 2. Mientras que en eucariotas, siglos y flagelos transversal presentan una distribución de microtúbulos 9 más 2. Por último, tenemos organismo unicelular y pluricelular. Ustedes saben, unicelular, una sola célula. Y esa célula desarrolla todas las funciones vitales. ¿Ya? Pluricelulares. Varias células. Nosotros, los animales, los conejos, entre otros. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? Esta clase es sobre las características de celula prokaryota. Y el eucariota creo que era la penúltima diapositiva. Creo que no lo habías mencionado ahí, pero quería preguntarte si en el caso de prokaryotas, de por sí no tienen cápsula o no todas tienen cápsula. No, sí tienen cápsula. Las prokaryotas tienen una cápsula. Puede que no tengan membrana, pero tienen una cápsula que las protege. Ok. Gracias. Esto es bueno que lo tengan para su parcial, lo tengan presente porque es un buen resumen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es una clase bastante sencilla. Su primera clase es bastante sencilla, suave. Es una introducción. Porque ya mientras más avancen, vamos a hablar acerca del ADN, microtúbulos, ARN, cómo hay un proceso de inflamación. Cuando se inflama, te golpeas la mano, se inflama tu mano, ¿por qué se inflama? ¿Qué hay adentro? Ahorita la primera clase aprovechen, pueden hacer su desgrabada, como ya les dije, que es lo más fácil esta clase, porque mientras más avancen, les va a costar más. Las lecturas se van a volver más pesadas también. Las preguntas que les van a hacer en las lecturas también se vuelven pesadas. Entonces, yo les digo, este curso es muy bonito. La verdad, a mí me encanta biología. Es muy lindo. Y espero transmitirles esa pasión a ustedes y ese interés. Sin embargo, también les digo, es un curso que tienen que estudiar bastante. Y que no se desesperen. Yo les digo, porque cuando yo lo llevaba en presenciales, yo me mataba leyendo. Leía las lecturas que dejaban, que son casi las mismas que ahora. Las leía y las leía y las leía. Iba al examen y me sacaba cero, me sacaba cero cuatro. Tanto fue así mi impotencia, porque yo sabía que un día después del examen me saqué cero cuatro y me puse a llorar en los lockers, que ya algún día conocerán. Me puse a llorar porque me dio muchísima impotencia saber y contestar mal. Porque tenía tanta información que ahí se te confundes. Pero había veces que iba sin leer, porque ya decía, ¿sabes qué? ¿Para qué? Si voy a jalar igual. Y sacaba veinte. Entonces, no se desesperen, no se frustren. Es normal, es medicina, es una carrera compleja. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si no entienden algo de seminario, me pueden hacer. Si no entienden algo en práctica, me lo pueden decir. O sea, tienen mi ayuda para todo. Me pueden escribir a mi interno, me pueden escribir por el chat grupal. Ahora, los que quieran, me escriben en el grupo y les puedo pasar algunos resúmenes que les mostré de mi carpeta de segundo ciclo de medicina. Que tengo esas de biología, creo que tengo unas cosas de física. Si quieren, me escriben, me dejan su Gmail en el grupo de las asesorías y yo los agrego. Y ya también semanas antes de su parcial, una semana, dos semanas antes, yo les voy a estar preparando con preguntas. ¿Ok? Las podemos resolver en clase. ¿Cómo las podemos dejar para que cada una las haga? Un test. Les dura una hora. Me lo mando. Yo los califico, ¿no? Y se dan cuenta en que han fallado y que les falta mejorar. Ya saben que son 40 preguntas y saben que biología les abre. No es por meter presión. Biología y física les abren anatomía. Entonces, son cursos que deben tener bastante cuidado. Y anatomía no es tampoco que digamos nada fácil, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta ahorita de curso o de otro curso, háganla si no damos por concluida nuestra primera clase. Y la otra sería el lunes, el otro lunes. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta. Ninguna, ¿no? Ya, bueno, si no tienen ninguna, doy por concluida la clase. Nos vemos el otro lunes. Igual, si tienen alguna pregunta, me la hacen a mi WhatsApp. Sea del curso de biología, de otros cursos. O tal, de la carrera, tal vez. Y, pues, nada. Yo les recomiendo que hagan de grabadas para que estudien. Y que no dejen todo para el final. Nada más. Y, bueno, si un tip por ahí les puedo dar, se los daré a cada uno. Si quieren tips, se los escribo porque no puedo decirlo ahorita porque la clase va a ser subida en YouTube. Pero ya, eso es todo, chicos. Muchas gracias. Ah, les voy a mandar un quiz en unas horas. La tienen que contestar porque esa nota también se va a ir al registro. Ok. Les voy a mandar un quiz. Tienen, voy a poner una fecha límite. No, ahora más o menos para que lo contesten. Y ya. Eso sería todo. Ya, chicos. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias. No es culpa de correo, se lo dejamos. No es culpa de correo. No es culpa de correo. No es culpa de correo. Gracias. 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 Gracias.